El Golf Port es un gran lugar para vivir. Está en... a mí me gusta pescar y está en el Golfo de México, así que la pesca es abundante. Y en este barrio fue donde crecí yo, vivía a seis calles de donde tuvo lugar el incidente. La mañana del 7 de julio de 1992, como a las 6.30 de la mañana, recibí una llamada de la central para que fuéramos a investigar una muerte en la calle 41. Cuando llegué, había personal médico, ya había oficiales en la escena, bomberos y rescate. Cuando entramos a la casa, localizamos un cadáver en la habitación trasera. Tenía signos evidentes de golpes en el cuello y lo que parecían ser heridas punzantes en el área del pecho. Inmediatamente sospechamos que era un homicidio y comenzamos con nuestra investigación preliminar. Y 28 años después, aún discutimos. Este caso en particular fue un gran impacto para la comunidad. Vaya. Fue hace años y años, pero no había pensado en esto en mucho tiempo. Bueno, es una historia increíble. Tenía todo, la hermana buena y la hermana mala, jóvenes amantes y un pueblo al que le encantaba el chisme. Y hasta el día de hoy aún se discute quién estuvo detrás de todo. La costa del Golfo en Mississippi es como una gran comunidad. Es muy religiosa, muy conservadora. Es la segunda área en tamaño de Mississippi, pero aún se siente como un pueblo pequeño. La gente conoce los asuntos de los demás y, bueno, no ocurren muchas cosas emocionantes. John Garrison era un hombre muy creativo que conoció a su esposa Betty en Golfport. Había escrito un poema para ella llamado Teniéndote cerca de mí. Después se convirtió en una canción. Bueno, ese es el sueño de toda chica, ¿no? Que un hombre escriba una canción para ella y creo que él enamoró a Betty con su poesía. Y ella obviamente quedó embelezada con alguien que consideraba un hombre bastante atractivo. Betty tenía 25 años y John 27 y se casaron en 1972. Y como muchos sureños de la época, su meta era comprar una casa y comenzar a tener hijos. A John le iba bien vendiendo computadoras y electrodomésticos. No era algo artístico y tampoco le daba una salida a ese lado artístico. Betty era una trabajadora social, pero cuando se embarazó de Shannon en 1975, ella dejó su trabajo para ser mamá de tiempo completo. La segunda hija, Melissa, nació en 1977. Las chicas eran tan diferentes como el día y la noche. Shannon era más como su papá. Sobre todo, ella era la artista, era la que escribía poesía, le gustaba la música. Shannon era un poco más abierta emocionalmente, más dispuesta a mostrarse frustrada o mostrarse triste sobre algo. Melissa tendía menos a mostrarse abiertamente molesta sobre algo. Ella era la típica, morena, hermosa, brillante y alegre. John tenía conflictos por ser vendedor de computadoras y electrodomésticos y... No seguir sus sueños de ser poeta. Creo que estaba muy frustrado. En 1984, tras 12 años de matrimonio, Betty solicita el divorcio alegando un trato cruel habitual. Las niñas ya tenían 9 y 7 años y estaban afectadas por la situación, en especial Shannon, que era muy unida a su padre. John decidió que quería ser piloto y se mudó a Nueva York y, de hecho, estuvo fuera de escena desde ese momento. Como Betty ya no tenía los ingresos completos de John, tuvo que mudarse a una casa más pequeña. En el mismo barrio, pero mucho más pequeña y, de hecho, de menos calidad que su otra casa. Fueron un par de años difíciles para Betty después de que John se fue. Su posición en la comunidad se vino abajo socialmente. Aceptó trabajar como secretaria en la Iglesia Metodista Unida y además trabajar calculando impuestos. Así reuniría dinero suficiente para la renta e ir a la escuela y así poder conseguir un mejor empleo. En una comunidad pequeña como Golfport, todos conocen a todos. Y estoy segura de que las pobres de Shannon y Melissa fueron objeto de chismes. Además de comentarios desdeñosos que otros niños hacen de otros niños. Así que no debió ser fácil para ellas. Debieron recurrir a cosas como almuerzos escolares gratuitos. Comenzaron a usar ropa de segunda mano, a comprar en tiendas de cosas usadas en vez de ir a la tienda departamental o al centro comercial. A Melissa le avergonzaba esto porque ella quería cosas lindas. Quería la ropa de marca. Quería ser como era antes. Y creo que Shannon entendía mejor lo que había pasado entre sus padres que su hermana Melissa. Los niños son interesantes. Siempre culpan al padre que sigue con ellos porque no pueden culpar al padre ausente. Y la pobre Betty estaba atrapada por el resentimiento que las chicas sentían por el abandono de su padre. Cuando conocí a Betty me pareció muy agradable. Era inteligente. Ella sonreía con frecuencia y tenía buen sentido del humor. Tenía ojos muy bonitos. Me atrapó su mirada. Mi madre falleció cuando yo tenía dos años de cáncer. Luego, unos años después, mi padre comenzó a salir con Betty Garrison. No recuerdo la vida antes de que Betty apareciera. Papá estaba loco por Betty y ella parecía estar loca por él. Nunca nos hizo sentir diferentes ni menos que sus hijas porque, bueno, no éramos sus hijos. No tardamos mucho en llegar al punto en que le preguntamos a mi papá cuándo se iban a casar. Creo que hasta le preguntamos, ¿debemos llamarte mamá? Hablaban mucho de matrimonio, pero mi papá y Betty nunca se comprometieron. Cuando conocí a las hijas de Betty, Melissa y Shannon, parecían muy amables y muy agradables. Si eres pequeña y ves chicas adolescentes que son bonitas y amistosas y artísticas, piensas, vaya, son las personas más geniales que he conocido. Sentía que eran como mis hermanas. Eran dos chicas que se expresaban de forma muy distinta. Si pasabas entre las habitaciones de las hermanas, no te sentías en la misma casa. Si entrabas a la habitación de Melissa, era toda rosa, con princesas y unicornios. Entrabas a la de Shannon y las paredes estaban pintadas de negro, con pentáculos y demás cosas. No pensarías que eran de la misma familia con solo ver sus habitaciones. Shannon estaba realmente enojada y rebelándose en todo lo que podía. Escuchaba música furiosa, como relataba su madre en MTV. En definitiva, tendía hacia ese aspecto rebelde y gótico de adolescente. Este no es el tipo de comunidad en el que la gente acepte que pintes las paredes de negro y dibujes pentáculos y demás. Y si dibujas pentagramas, es que estás coludido con el diablo. Que Satanás te tiene entre sus garras. Sabía que tenía libros sobre asesinos en serie y adoración a Satanás. Si solo buscaba escandalizar, no lo sé. No tengo idea de por qué estaba tan enojada. Betty asumió el papel de mamá y papá con mucha seriedad. Cuando Shannon comenzó a portarse mal, Betty le prohibió seguir viendo MTV. Tuvieron una pelea muy fuerte y Shannon incluso golpeó a su madre. Y su madre llamó a la policía. Y eso avergonzó mucho a Melissa porque la policía había ido a su casa. Y Betty intentaba ser autoritaria. Era una situación muy hostil. Creo que a Betty le abrumaba tanto la responsabilidad de tener a esta niña que se portaba mal en todas las formas que podía. Que se volvió autoritaria y ya no necesariamente una mamá. Betty pensaba que las cosas estaban mal. Pero estaban por ponerse mucho peor. hierdyszel a birdenaz, a la policía, hasta la policía, hasta la policía. Problema invece esta emancipación.